Cuando viaje por la noche, asegúrese de conocer el horario y llegar a su parada por lo menos 5 minutos antes. Espere donde el conductor del autobús pueda verlo, siempre asegurándose de estar unos cuantos pies atrás de la acera. Puede ser difícil para el conductor ver cuando está oscuro. No querrá que lo deje el autobús, así que siga estos pasos. Ayude al conductor a verlo por la noche usando ropa brillante o reflectante. Manténgase alerta y use una linterna o la luz de su teléfono para indicar al conductor que está ahí. Queremos ayudarlo a llegar a donde va. Cuando oscurezca, ayúdenos usando ropa brillante o reflectante, parándose donde el conductor pueda verlo, y usando un teléfono o linterna para que el conductor pueda verlo mejor. ¡Suscríbete al canal!